Sin duda el vínculo central para nosotros, estratégico, como ha sido desde el inicio el Gobierno Nacional. Y Agustín lo dice claramente, después de la reunión nos pusimos en contacto para ver cómo podíamos hacer esto. Y lo que él relató es la inmediatez de su disposición, el traslado al Presidente de la Nación, el anuncio del Presidente de la Nación, y hoy tenemos esto aquí montado. Y estamos en una situación como provincia con necesidad de cuidarnos, con necesidad impediosa de bajar contagios. En todos, en todos los lugares, desde el más pequeño hasta los lugares más grandes. Y estamos en un momento clave porque el proceso de vacunación avanza, avanza de manera importante. Todo el personal de salud tiene la primera y la segunda dosis. Los mayores de 90 se han completado, los mayores de 80 se han completado, los mayores de 70 se han completado. Estamos ya en más 60 y en más 60 y uno, dos o tres en la instancia. Hemos trabajado con todos los geolátricos vacunados en la provincia de Santa Fe. Hemos generado un avance en todos los albergues donde hay discapacitados y en muchos de los integrantes de discapacidad, más del 50% ya, con vacunación con los electrodependientes, con trasplantados, con los que tienen enfermedades de fibrosis quística. Y también a todo el personal docente, ya tiene su primera dosis. Estamos, desde ayer, colocando la segunda dosis con el personal docente y la segunda dosis de Sinofar. Es decir, estamos en un avance importante resguardando estos sectores. Pero la pandemia se muestra distinta y nos desafía de otra manera. Porque, recordarán ustedes y a los medios de prensa que muchas veces le pedíamos que había que, inmediatamente, si había un síntoma, comunicar y estar atento y habría que esperar unos días para que se manifestara claramente para poder hacer un test y tener la certeza. Hoy estamos haciendo los test al primer día, inmediatamente, porque la evolución de estas nuevas cepas nos está marcando eso. Claramente hay una descomposición desde los primeros días en el cuadro sanitario y todo lo que podamos anticipar lo tenemos que hacer. Pero además ataca a gente más joven. Y eso hace que cada uno de ellos, peleando por su vida, esté la mayor cantidad de tiempo. Y los médicos haciendo el mayor esfuerzo para poder llevarlos adelante. Es la primera vez que se despliega. Es uno de los tres hospitales reubicables que nos donó el Comando Sur de los Estados Unidos a través de la Embajada de los Estados Unidos. Lo recibimos hace poco, hace un mes y medio. Cuando el presidente de la Nación tomó la decisión de restringir la circulación, le encomendó a las Fuerzas Armadas mejorar todo lo que significase su asistencia sanitaria. Y a partir de eso pusimos todo lo que teníamos o todas las capacidades que tenían las fuerzas a disposición de mejorar el sistema de asistencia sanitaria o de la prestación de nuestro sistema sanitario allí donde se necesitase. Que va a ser operado por el personal médico del Hospital Cuyen, que vamos a tener personal militar médico ayudando, colaborando en todo lo que se pueda.